saludos amantes del cine hoy en cine en contraste vamos a adentrarnos en el oscuro y aterrador mundo de la masacre de texas de 1974 una película icónica del género de terror pero en lugar de la trama en sí exploraremos algunas curiosidades fascinantes detrás de esta obra maestra del horror listos para sumergirse en las entrañas de esta película comencemos curiosidad número 1 inspirada en hechos reales la masacre de texas se inspiró en parte en los asesinatos de ed game un asesino en serie real que también influyó en otros clásicos del género como el silencio de los inocentes y psicosis aunque al principio la película indican que está basada en hechos reales esto es completamente falso es sólo una inspiración curiosidad número 2 bajo presupuesto esta película se realizó con un presupuesto muy limitado lo que forzó al equipo a ser creativo en su realización el resultado es una obra maestra del terror sin igual se dice que la película tuvo un presupuesto de 140 mil dólares y recaudó más de 30 millones de dólares sólo en eeuu curiosidad número 3 la familia sawyer aunque conocemos a los asesinos de la película como la familia sawyer en realidad se les llamaba familia hewitt en la película y este cambio extraño se debió a problemas legales que hubo con el nombre original es un dato bastante interesante que yo realmente no lo sabía curiosidad número 4 la temperatura del rodaje las altas temperaturas en texas durante el rodaje de la película eran absolutamente insoportables llegando a superar los 100 grados fahrenheit es decir unos 38 39 grados sentidos imagina maquillarse y actuar en esas condiciones curiosidad número 5 leather face y su máscara leather face el icónico villano usa máscaras hechas de piel humana en la película estas perturbadoras máscaras fueron creadas por el equipo de maquillaje de la película a diferencia de por ejemplo la máscara de halloween de michael mayers que fue adquirida en una tienda de disfraces la de leather face se puede decir que es creación totalmente original y exclusiva y que se le dé al equipo al competente equipo de maquillaje de la película curiosidad número 6 influencia en el cine de terror la masacre de texas influyó en una generación de directores de cine de terror y estableció muchas de las convenciones que vemos en las películas de este género hoy en día además podemos incluir una franquicia que lleva hasta ahora nueve películas si incluimos las varias líneas temporales y remake aunque todas de diversa calidad y no y realmente ninguna alcanzando un nivel de importancia de la original curiosidad número 7 la casa real la casa utilizada como la infame residencia de la familia soyer en la película aún existe y se ha convertido un destino turístico para los fanáticos de cine de terror así que si por ahí está buscando un lugar turístico especial para poder visitar esta podría ser una buena idea curiosidad número 8 banda sonora inexistente sorprendentemente la masacre de texas no cuenta con una banda sonora original en su lugar se utiliza el sonido ambiente y ruidos inquietantes para crear la atmósfera aterradora e inquietante de la película a diferencia de otras obras maestras del terror como halloween la profecía o el exorcista o psicosis que tienen unas dos bandas sonoras bastante bastante importantes que realmente reflejan lo que significa la película o que inmediatamente que las escuchas identificar la película en el caso de la masacre de texas eso no existe curiosidad número 9 baja clasificación reino unido en el reino unido la película fue prohibida durante muchos años y no recibió una clasificación oficial hasta 1999 debido a su contenido violento y perturbador y curiosidad número 10 influencia en el género found footage aparte de influir en el género de terror la masacre de texas también influyó en el desarrollo del subgénero found footage con su estilo de filmación crudo y realista que posteriormente vimos en películas como el proyecto de la bruja blair otra película de ínfimo presupuesto que también recaudó millones de dólares y ahí lo tienen 10 curiosidades fascinantes sobre la masacre de texas de 1974 esta película continúa siendo una referencia en el mundo del cine de terror y ha dejado una marca indeleble en la historia del cine conocías todas estas curiosidades déjanos tus pensamientos en los comentarios si te ha gustado este vídeo no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre cine en contraste hasta la próxima y y y y y y y